Buenas chicos, ¿qué tal? Soy Andrés, profe de Educación Física. Vamos a seguir con los vídeos de giros. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se realiza la voltereta hacia adelante y hacia atrás con sus diferentes progresiones. Así que esto es Educación Física Online y empezamos. Existen varios tipos de volteretas. En este vídeo vamos a ver la que es hacia adelante y la que es hacia atrás. Vamos a ver su progresión empezando desde los ejercicios más fáciles hasta intentar hacerla de pie. Hay que tener dos cosas claras. Nunca podemos apoyar nuestro peso sobre el cuello o sobre la cabeza. Para eso utilizaremos las manos. Y la segunda cosa es que vamos a intentar utilizar superficies blandas, ya sea una colchoneta, una alfombra. Si estamos en casa podemos utilizar una alfombra con una toalla por encima. Si vamos a un gimnasio una colchoneta. Pero intentaremos evitar las superficies duras. Primero de todo vamos a intentar hacer las volteretas con las piernas recogidas. Es más sencillo y luego si podemos vamos a intentar hacerlas con ellas estiradas. Vamos a empezar con la voltereta hacia adelante y sus diferentes progresiones. Pero antes de nada hay que calentar muy bien. En esta tarjetita podéis ver un calentamiento general básico donde movilizaremos todo el cuerpo. Pero al hacer la voltereta y al requerir de muchos estiramientos, muchos grupos musculares y coger mucho impulso, vamos a hacer un calentamiento específico. En primer lugar, después de hacer el general, vamos a empezar con las muñecas. Para ello las vamos a mover de un lado hacia otro intentando estirarlas, pasando los dedos, movilizándolos bien. Adelante, atrás. Y también tenemos que tener especial atención al cuello. Para ello vamos a realizar movimientos muy lentos muy lentos en círculo. Tenemos que estirar el cuello lo más posible, hacia un lado y hacia otro. Ahora, diciéndonos con la cabeza y afirmando. También vamos a movilizar un poco más los hombros, haciendo círculos con ellos. Hacia delante y hacia atrás. Y después de este calentamiento y del básico que hemos hecho antes, vamos a empezar con la primera voltereta. Para ello vamos a meter el brazo, agachar la cabeza y la barbilla y vamos a girar de lado. No va a ser una voltereta completa hacia delante. Necesitaremos una esterilla, una alfombra, una superficie que no sea dura. Podemos utilizar, para que sea más fácil, un plano inclinado. Para ello, tan solo tenemos que meter una esterilla debajo de la otra y empezaríamos desde aquí. En este caso, no hace falta porque estamos un poco inclinados ya. Para el primer ejercicio, nos vamos a poner en cunclillas y vamos a meter el codo y la barbilla. Nos ponemos en cunclillas, metemos el codo y apuntamos la barbilla hacia el pecho y desde aquí nos dejamos caer, aunque no sea una voltereta completa. Muy bien. Vamos ahora, para que lo veáis, a hacerlo de frente. Recordad, en primer lugar, metemos el brazo y la barbilla tiene que estar en el pecho, con los ojos mirando al ombligo. Desde aquí, nos dejamos caer. Muy bien. Vamos ahora a hacer la voltereta. Nos vamos a poner de rodillas. Recordad, el peso nunca, nunca, nunca puede ir en el cuello o en la cabeza. Para ello, vamos a apoyar las manos. Apoyamos las manos haciendo toda la fuerza posible. La barbilla va al pecho y nuestros ojos tienen que mirar a nuestro ombligo. Y desde aquí, tenemos que hacer fuerza con los pies para que esta parte del cuerpo, todo lo que es la nuca y la columna, vaya rodando hacia adelante. Algo así. Una, dos y tres. Vamos a hacerlo ahora desde un lado, para que lo veáis desde otra perspectiva. Nos ponemos de rodillas, apoyamos la mano, barbilla en el pecho, los ojos al ombligo y hacemos fuerza con los pies. Seguimos con la progresión. Hemos empezado haciendo la voltereta de rodillas y ahora vamos a pasar a hacer la de cuclillas. Para ello es lo mismo, nos ponemos en cuclillas la barbilla mirando al pecho, nuestros ojos mirando al ombligo, que la fuerza descargue por la nuca y la columna vertebral y cogemos fuerza con los pies. Vamos a ello. Vamos a hacer ahora la voltereta en cuclillas. Recordad, apoyamos el peso sobre las manos. Nos agachamos, barbilla, ojos y nos impulsamos con los pies. Vamos ahora a hacerlo otra vez. Apoyamos todo el peso en las manos. Nos impulsamos con los pies, barbilla en el pecho y los ojos mirando al ombligo. Vamos allá. Muy bien. Y ahora, tan solo nos queda la voltereta desde la posición erguida, desde de pie. Vamos a ello. Pues ya vamos con la última. Esta vez lo vamos a hacer de pie, con los pies juntos. Y como siempre, apoyamos el peso en las manos, la barbilla en el pecho, los ojos mirando al ombligo. Y la fuerza tiene que estar por esta parte del cuerpo. Vamos allá. Recordad, coger impulso con los pies. Y vamos ahora con una. Para que lo veáis de frente. Peso en las manos, barbilla en el pecho, la mirada al ombligo y apoyamos y cogemos impulso con los pies. Muy bien, chicos. Hasta aquí la voltereta. Os dejo ahora unas tomas en cámara lenta para que podáis leer bien la tecla. Y después de esto, vamos a pasar a la voltereta hacia atrás. Pues hasta aquí la progresión de la voltereta. Ahora, para complicarlo un poco más, hacerlo un poco más difícil, vamos a hacer la voltereta hacia adelante, intentando levantarnos y luego con las piernas extendidas. Un poco más difícil, pero ya veréis cómo lo conseguís. Es así. Primero, vamos a intentar levantarnos. Para ello, con el propio impulso de la voltereta, lo cogemos para levantarnos. Así. Ahora, vamos a intentar caer con las piernas extendidas. Este ejercicio también lo podéis hacer con ellas abiertas. Mi visibilidad es un poco nula, pero vamos a intentarlo. Muy bien, chicos. Ahora, tenéis que dejarme en la cajita de comentarios quién ha conseguido levantarse, quién ha conseguido hacerlo con las piernas extendidas y quién ha hecho las tres, incluyendo las que abrimos. Pasamos ahora a la voltereta hacia atrás. Vamos a hacer ahora la voltereta hacia atrás. Primero, la vamos a hacer desde posición sentada. Recordad tener un plano inclinado para que os sea más fácil. La primera que vamos a hacer es girando el cuello. Para ello, igual que hicimos con la progresión de la voltereta hacia adelante, no tenemos que hacerla completamente recta, sino que nos vamos a ir para un lado. Pero de esta forma, nos iniciaremos en la voltereta hacia atrás y conseguiremos no hacernos daño. Sería algo así. Nos sentamos, giramos el cuello y desde aquí, apoyando el peso en el hombro, rodamos hacia atrás. Rodar, que no hacer la voltereta. Algo así. ¿Vale, chicos? Podemos hacerlo para un lado o para el otro. Vamos a volver a hacerlo. Giramos el cuello hacia un lado y el lado contrario, el hombro contrario del que giramos, es donde vamos a apoyar el peso. Una, dos y tres. Muy bien. Ahora, vamos a seguir. Para calentar un poco mejor el cuerpo y conseguir hacer la voltereta hacia detrás, si os acordáis, podemos hacer el ejercicio del columpio, que es el de balancearnos. Porque este va a ser el movimiento que hagamos. Si ya estamos preparados, vamos a intentar la voltereta hacia detrás. Igual que antes, partimos de posición sentada y esta vez vamos a tener que apoyar el peso de nuestro cuerpo sobre las manos. Vamos a intentarlo. Una, dos y tres. Vamos a hacerlo otra vez. Recordad siempre llevar el cuello hacia un lado. Nos sentamos y nos dejamos caer impulsándonos. Muy bien, vamos a hacerlo la última vez, desde un plano frontal, para que lo podáis ver bien. Empezamos sentándonos. Y nos impulsamos hacia atrás. Y ya para finalizar, vamos a hacer este ejercicio desde cuclillas. Para ello, nos ponemos en la colchoneta y como antes, nos dejamos caer. Intentamos que el peso vaya sobre la espalda y sobre las manos, nunca sobre el cuello. Para ello, giramos un poco la cabeza para poder pasar hacia atrás mejor. Nos impulsamos con los pies. Así que nos ponemos aquí, preparamos las manos y nos dejamos caer metiendo el cuello hacia un lado. Muy bien, vamos a verlo de otra forma. Muy bien, chicos. Como antes, vamos a intentar conseguir levantarnos una vez finalizada la voltereta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. pues hasta aquí el vídeo de volteretas de hoy recordad que tenéis en esta tarjetita el vídeo de iniciación a los giros donde podréis ver unos giros más simples para primaria y si os ha gustado darle like suscribiros al canal y comentar a ver quién ha conseguido hacer la voltereta hacia adelante hacia atrás y consiguiendo ponerse de pie muchas gracias por verlo nos vemos en el próximo adiós